¡Hola David! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con ganas de probar el ñame, pero ya como parte de una receta de alta cocina, porque vengo de cultivarlo y de probarlo en versión aperitivo. Pues vamos a hacerlo de una manera diferente y que para que lo puedas disfrutar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, les voy a hacer un cerdo, un cochino negro confitado, una salsa de ñame y unas cenizas que hacemos con el propio ñame. ¿Cenizas es eso, Nelva, que tenemos delante? Sí, es esto que tenemos aquí. Pero esto es un poco extraño. ¿Qué se hace? Con troceamos el ñame, le añadimos tinta de calamar, azúcar, lo trituramos y luego lo ponemos dentro del horno para deshidratarlo y que quede así crujiente. Hay que ver lo diferente que es el ñame que hemos visto antes, de totalmente crudo, luego en versión aperitivo y ahora que es efectivamente una ceniza. Esto parece volcánico, como lo que hay en las Canarias. Claro. Me sabe a caramelo, incluso un poco a algodón de azúcar, me recuerda, y un poco a oblea. ¿Es posible? Sí, sí, porque como tiene almidón el ñame, pues entonces te sabe como a galletas. Eso es. ¿Y qué vamos a hacer con esas cenizas? Bueno, vamos a coger ahora las obleas estas, como las llamabas. Te ayudo. Esto lo vamos a poner de base del plato, entonces luego lo que le vamos a añadir es la salsita al cochino. La salsa la hacemos utilizando azúcar, la hacemos en caramelo, al fuego. Una vez que ya tenga el caramelo, utilizamos un ñame troceado, lo ponemos dentro. Una vez que ya lo hemos rehogado un poco, le añadimos un ron, que es un ron de la palma. ¿Ron de la palma? Que aquí es muy bueno. Entonces lo que hacemos es con ese ron lo flambeamos, le añadimos una pielita de mandarina, le añadimos leche. Y esto lo dejamos cocinar, luego lo que hacemos es trituramos y pasamos por un chile. Me recuerda a la crema de calabaza, al boniato, está muy dulzón. Es que ten en cuenta que en la palma somos muy dulces. Ya lo veo, porque de tres ingredientes que tiene este plato, el cochino, las cenizas y la salsa, dos... Dos tienen azúcar. Dos son dulces. Sí, sí. ¿Cómo seguimos, David? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es marcar el cochino. El cochino negro es una raza autóctona. Sí, es una raza autóctona y es muy peculiar. Es un cochino que tiene sus características. Se le da una alimentación muy de casas, muy rural, de utilizar pieles de papas, pieles de bubango, calabazas. Y eso se nota en el sabor, esa alimentación tan casera. Sí, claro, claro. Veo que tienes mucho arte en esto de la cocina, así que te dejo empezar el emplatado, claro. Bueno, pues lo primero vamos a utilizar las cenizas. ¿Cómo te di a ti por cocinar? Desde muy pequeño, cocinar, y siempre me gustaba cocinar. Después de pasar por la escuela, intentar ver si había otras opciones y eso, pues al final me enganchó mucho la cocina. Además, cada vez que iba entrando más en la cocina, más me gustaba. A ver, a ver si me gusta tanto tu plato como a ti la cocina. Yo creo que sí, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!